11 parra. Yo estoy en un metro que está en la zona de la ciudad de México. Yo estoy aquí. La cadena está en una ciudad. Y ya está en vinculadamente. No estoy aquí. Gracias. La ciudad. De la ciudad. Entonces, yo estoy en la ciudad. Yo estoy en Instagram. Los que están en la ciudad. Yo estoy en la ciudad. Tiene que ser tuve una cara que está en el mundo corriente y lo siento tan importante para ti.